Tienes que ir a ver el mundo y a respirar el aire fresco para que te refresquen, así que espérate. Respira. Y apriete todo esto y ir. ¿Yo? Pero fuerte, dilo fuerte, convencida. ¿Yo? Más fuerte. ¡Yo! Muy bien. ¿Anny? ¡Anny! Estoy molesta porque Poncho se va a vivir con Fabiola. ¡Estoy molesta porque Poncho se va a vivir con la vieja Mamila! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Mamila! Muy bien, Anny. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Estoy... Estoy... Enamorada... ¡Enamorada! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya! ¡Quítate, Poncho! ¡Conchilada esta! ¿Y esta por qué destapó el cañón? ¡Está muy caliente! ¡A ver, ya no me voy a estar imposo! ¡Qué bueno, gracias, May! ¡Ay, mamá! ¡Quítate! ¡Conchilada! ¡Ay, mamá! Oigan, ¿qué? Bueno, dilo. No, ¿qué? ¿Y te arrujo? Ay, no, si quieres que diga algo que no puedo decir, ¿lo qué? ¡Sí puedes! ¡Y vas muy bien! A ver, dilo, dilo, ¿qué? ¡Dilo! ¿Dilo, qué? ¡Ay, no, ya! ¡Me tiene muerta! ¡Dilo! No, ya saben qué, voy a hablarle a Toni o a Axel o al vecino o a alguien. Yo ya estoy apta, ya me voy a... ¿Te arrujé algo? ¡No! ¡Está loca!